Aquí estamos nuevamente como cada semana, feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes una entrega más de Migración con Judith Félix. Como siempre, el contenido de esta semana, nuestro segmento interactivo Hablando con mi Gente, donde ustedes podrán pues llamar, escribir, y yo con muchísimo gusto estar contestándole porque para eso estamos, para orientar. Caso resuelto, dos testimonios de personas pues que están súper contentas con este gran trabajo que hace la oficina de Judith Félix, nuestras cápsulas migratorias, donde en segundos les digo muchas cosas, tips sobre migración. En Así es Nuestra Tierra, para mí este Así es Nuestra Tierra es muy especial porque se trata del pueblo de mis padres. Es un pueblo al que yo visitaba desde chiquitica algunos fines de semana y pues me encanta, me encanta por la ricura de sus recursos naturales, por sus hermosísimas playas y además por su gente, gente buena, gente trabajadora, gente que necesita que se desarrolle ese pueblo y es Pedernales. Pedernales pues es un pueblo que necesita una mano amiga y una mano fuerte que decida ya pues ampliar ese turismo que nos va a ayudar muchísimo. Pedernales con una biodiversidad excelente, con un valor ecoturístico y turístico inigualable, inigualable porque nada más hablemos de Bahía de las Águilas para poder tener, yo me atrevería decir que una de las playas, si no es la más bella, una de las más bellas del mundo. Hablemos del hoyo de Pelempito, hablemos del río del Mulito, hablemos de otros, si empiezo no termino. Así que vamos a llevarles un poquito de Pedernales. Esa gente del norte que nunca ha ido al sur, pues aprovechen, hagan un tour y vean Pedernales. Después de este reportaje que nos preparó Chelo, yo estoy segurísima que se van a animar, definitivamente. Bueno, ustedes saben que este programa siempre va de la mano de Papá Dios. Veamos la palabra diaria del día de hoy. Palabra diaria. Entusiasmo. Siento entusiasmo por la vida. Me encanta observar a un gorrión en el pasto fresco de la primavera, buscando gusanos, semillas y otras delicias. Disfruto ver las ardillas saltar con emoción de un árbol a otro o a un potrillo retosar en el campo abierto. Estas manifestaciones de entusiasmo natural me recuerdan los gozos sencillos de la vida. Aunque tenga más preocupaciones que un gorrión, una ardilla o un potrillo, puedo acoger cada día con entusiasmo y estar dispuesto a apreciar la vida. Comienzo una oración de gratitud y abro la puerta de un día lleno de bien. Espero con emoción lo que cada día trae. Sé que no estoy solo, que Dios y yo somos uno y que mi gozo aumentará. Siento entusiasmo por la promesa de hoy. Volaré, oh, cantaré, oh, una música dulce se ha tocado solo por ti. Volaré, oh, la ley, oh, Air Europa. We fly just for you. Una compañía amiga a la hora de enviar su mercancía de puerta a puerta a la República Dominicana. Santiago Cargo Express. Cubrimos los cinco condados con servicio garantizado. Envío de mudanzas y paquetes a República Dominicana. Estimados gratis. Santiago Cargo Express. Con su superespecial de temporada. Descajas por tan solo. Ciento cuarenta y nueve noventa y nueve. Usted llamando y el camión llegando. Siete uno ocho tres ocho tres tres cinco cinco cinco. Contamos con almacenes en New York y República Dominicana. Santiago Cargo Express. Su compañía de confianza. Experiencia y presidio. Miembros de la Comisión Marítima Federal de los Estados Unidos. Mi tanque. Lo limpio con cloro y lo tapo bien. Y yo me encargo de limpiar el patio y eliminar todos los envases que acumulan agua. Ellos combaten al mosquito que transmite el dengue porque saben que el dengue puede matar. Recuerda que el mosquito se reproduce en cualquier agua limpia estancada. Súmate. Elimina los criaderos de mosquitos. Cuida tu salud y la de los tuyos. Unidos para vencer al dengue. Porque mereces estar bien. Ministerio de Salud Pública. Para casarte con un canadiense, debes de ir a la oficialía más cercana para ver los requisitos que exigen para el matrimonio. Luego de consumado el matrimonio, se llevan los documentos a Canadá y ese cónyuge canadiense debe de someter los documentos allá. Una vez aprobado el matrimonio, el tiempo aproximado para que te entreguen el visado posteriormente a la entrevista que vas a tener en el consulado de Canadá en Santo Domingo es de 8 a 12 meses. Si ha sido víctima de engaños y estafas por parte de delincuentes en su afán de viajar a otro país, le invitamos a compartir su testimonio con nosotros. Ayúdenos a parar la delincuencia. Ayúdenos a parar la delincuencia. Ven a Ban Reservas y reserva tu hogar para que le garantices un mejor futuro a los tuyos. Ban Reservas. El valor de la eficiencia. Aquí, en nuestro bar, te servimos lo que tú quieras, pero vamos más allá de tu imaginación. En nuestro restaurante, disfrutarás de los más deliciosos platos con carnes y mariscos importados. Esa es nuestra especialidad. Por eso somos un tiro para tu gusto. Cucaramácara. Country bar y restaurante. Área metal santiago. Cucaramácara. Un tiro para tu gusto. Ah, y seguimos abiertos desde las 10 de la mañana, todos los días. Cuando una empresa como la nuestra alcanza estándares internacionales y se convierte en la número uno del mercado, llena de orgullo a los dominicanos que día tras día lo dan todo por llegar más lejos. A quienes abrigamos y compartimos el éxito con los demás. A quienes hemos estado juntos en cada inicio. A los que sin perder sus esperanzas, traen sonrisas. En Nelly, compartimos el éxito de ser dominicanos. Nelly Renda Car, la número uno en Dominicana. La oficina de la licenciada Judith Félix nos presenta otro caso resuelto. Hola, mi nombre es Raiter León Yapul. Estaba por aquí porque me pasó algo increíble, algo bien, que esperaba que no iba a suceder. Y gracias a la doctora sí pasó. Yo vine por aquí con motivo de un perdón migratorio, en lo cual ella me resolvió mi problema. Fui en otra persona, me dijeron que no, que no se podía hacer, que me olvidara de ese viaje. Y una vez estuve mirando a la televisión, la vi a ella hablando del mismo problema mío. Y la llamé y pude contactarme con ella. Vine por aquí, le expliqué mi caso, ella me lo aceptó, resolvió. Y todo lo que ella me decía parte por parte, así fue que fui pasando mi caso. Y gracias a Dios, hoy en día, obtuve mi residencia, por vía de ella y obtuve mi perdón. Le recomiendo a todo aquel que tenga problemas migratorios, que se acerque a donde la doctora Judith Félix. Muy capacitada, excelente, excelente profesional, de verdad que sí. Lo digo por mi experiencia propia. Fue una persona que me decía, todo el procedimiento antes de, y así era. Me decía, vamos a operar esto, y eso pasaba. Tú vienes aquí, cuando te llegas cualquier documento, que te va a llegar, y yo venía, y ella, es increíble. Fue algo espectacular. De verdad, te recomiendo, la doctora Judith Félix. Y recuerda, no te puedes llevar de todo aquel que está en la calle, diciéndote que sí, que te puede ayudar. No, busca una profesional, que en verdad sí te puede ayudar. Y lo mejor de la vida es, te lo digo yo, por mi experiencia propia, Judith Félix. Te puede ayudar con toda sinceridad del mundo y de corazón. Si no puede, te lo dice ahí mismo. No, no puedo. Si puede, te va a resolver tu caso, como a mí me resolvió, con mi experiencia propia. Si ha sido víctima de engaños y estafas por parte de delincuentes, en su afán de viajar a otro país, le invitamos a compartir su testimonio con nosotros. Ayúdenos a parar la delincuencia. Para solicitar un visado a Rusia es muy fácil. Únicamente tienes que llenar el formulario de solicitud, pagar los impuestos y luego, entonces, en aproximadamente tres días o quizás el mismo día, te entregan el pasaporte con tu visa. Aprovecha. Conoces Rusia. a a a a a a ¡Suscríbete al canal! 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 Calle todas las miradas Levanta tu cola, levanta cola Levantando todo a tu paso Con las olas Levanta cola Es porque tienes puestos tus jeans Levanta cola ¡Jean levanta cola! A continuación, nuestro segmento interactivo Hablando con mi gente Aquí estamos en nuestro segmento favorito Hablando con mi gente, señores Ustedes saben que este segmento está hecho para ustedes Se dedica una buena parte del programa Al público, a la gente Para que ustedes puedan tener respuestas A tantas y tantas inquietudes Un cliente me decía La semana pasada que fue a mi oficina Yo veo el programa No porque necesite visa Porque tengo mi visa No porque necesite renovar Porque me falta mucho tiempo para renovar Sino para poder instruirme Simplemente para informarme Y poder informar a otros familiares Y amigos también Que tengo en Estados Unidos Que tengo en Europa Que tengo en Canadá Entonces pues así es Es bueno que aunque no tengas tú Pues la necesidad de solicitar O de requerir algún servicio migratorio Pues definitivamente es muy importante Que puedas ver el programa Y que te puedas informar sobre todo Y además de eso Y diría yo que lo más importante Dejarte asistir por expertos en el área Vamos a empezar Vamos a empezar con las llamaditas Vamos a empezar con los correos Vamos a empezar con el Twitter Ahí está todo en pantalla Para que ustedes puedan llamar Hola, buenas Buen día ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Muy bien, doctora Felicidades por su programa Muchas gracias ¿Cómo te puedo ayudar? Sí, por favor Quisiera saber ¿Qué tiempo dura De madre ciudadana Pidiendo hija casada? ¿Madre ciudadana Pidiendo una hija casada Y con hijos? Sí El tiempo aproximado Es de ocho años Para este tipo de peticiones Muy bien ¿Y en qué año están trabajando? ¿Perdón? ¿En qué año están trabajando? Bueno Ahora mismo Eso está durando ocho años Están trabajando Más o menos con el 2004 ¿2004? Aproximadamente Muy bien, doctora Muchísimas gracias A la orden Así es, señores Miren Esto es algo que tienen que tener Muy en cuenta La gente siempre Le gusta saber el tiempo ¿Cuánto tiempo me falta? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Por qué? Porque el objetivo de la ley Tanto de las leyes De todas las leyes de inmigración Tanto americanas, europeas Canadienses Pues, ¿cuál es? Reunir A la familia La reunión familiar Es el objetivo De toda ley migratoria Debe ser la base También de toda regla migratoria Entonces Eso pues A veces cuando se tardan Tanto tiempo Diez años Doce años Es uno de los objetivos Que tiene ahora mismo El presidente Barack Obama De poder pues Reducir el tiempo de espera Reducir el tiempo de espera Para las peticiones Familiares Vamos a esperar A ver qué pasa Vámonos con un Twitter Mi abuela está pidiendo A mi madre Desde el 2005 Hacia Estados Unidos Y no le ha llegado nada Pero a sus cuatro hermanas Pedidas a la vez Las visaron ya Y están allá Este es un tweet De Walquelina Walquelina Mira te cuento Es muy importante Que sepas Que aunque a tus tías Le haya llegado Ya la petición Y la residencia Y la cita Y todo eso No es lo mismo Porque son casos Completamente diferentes Y se someten Pues en fechas diferentes Ahora bien Si se sometieron Todos los casos juntos El mismo día Pues debe de haber Un error o un retraso En el caso de tu madre ¿Cuáles son estos retrasos? Bueno Primero Un mal lleno de formularios Segundo Un money order No enviado Un pago No enviado O si se envió No se recibió A la dirección Que debe de recibirse Son muchísimos Los detallitos Por lo cual Se puede retrasar Un caso Entonces por eso Es que yo siempre Recomiendo señores Que ustedes deben De orientarse Antes de cualquier Paso migratorio ¿Ok? Así que te recomiendo Que pases por la oficina Vámonos con la próxima llamada Hola Hola Buenas ¿Cómo estás? Bien Gracias a Dios ¿Y usted? Qué bueno Muy bien ¿Tu nombre Y de dónde llamas? Mariola Desde el Bronx Desde el Bronx ¿Cómo anda el programa Por el Bronx? ¿Perdón? ¿Cómo anda el programa Por el Bronx? ¿Está bueno? Oh, pero Muy bien Muy bien Gracias a Dios Así como las familias Volvieron a viéndolas Qué bueno ¿Cómo te puedo ayudar? Bueno Mi nombre es Mariola La Antigua Mi mamá Hace un tiempo Me pidió Y me salió En todos los papeles En el transcurso Y yo tengo una niña Ajá Entonces Yo quiero saber ¿Cuánto me ha pasado A seguir Para yo pedir Entonces Al papá de la niña Que aún tenemos relación Con su entorno Ok Bueno Bueno, pues el primer paso Es casarte con él El primer paso Es Teniendo en cuenta Que él Estuvo siendo aquí Pero fue deportado ¿Por qué fue deportado? ¿Perdón? ¿Por qué fue deportado Tu esposo? Por droga Por droga Por drogas ¿Cuánto tiempo Estuvo preso? Hace 7 años Mira Lamentablemente No existe el perdón Por drogas El único perdón Que pudiera existir Por drogas Es si es un consumo Y si es un consumo De menos de 16 gramos No tráfico Entonces Entonces Aunque tú lo pidas Aunque tú alegues Que tienes una hija Con él Que eres residente De los Estados Unidos Que tienes cierta Cierto Cierto arraigo En los Estados Unidos O que los lazos De él fuertes Realmente están En los Estados Unidos No va a valer la pena Solicitar Ni siquiera Ese perdón ¿Por qué? Porque el oficial De inmigración Se va a basar En esa ley Que es muy dura Es muy dura Y no perdona Los casos De tráfico De drogas ¿Ok? Lamentablemente Esas son las consecuencias De los actos Señores Por eso es que Mira Este programa Aparte de ser Un programa De orientación migratoria También es un programa Que trata De aconsejar De concienciar A las personas El tema De las drogas Es un tema No nada más Muy fuerte Sino que es Un tema Importantísimo Para los Estados Unidos Y para la República Dominicana Las drogas Te debaratan Por completo Tu futuro Y el sueño Americano La posibilidad De cumplirlo Se va a pique Entonces Estas son las consecuencias De los actos Lamentablemente Así que si tú Que estás viendo El programa Estás en esto Y estás a tiempo Todavía De no entrar En ese mundo Si hay un grupo De personas Que te está incitando Mira que el beneficio Económico Mira que en tantos meses Tú puedes ser millonario Señores Y la paz interior De uno Porque si no cumples Te matan Y la vergüenza Para tu familia Y separarte De tu familia Con una posible Deportación Y además Empañas El país La vergüenza De ser deportado De llegar esposado No vale la pena Así que piénselo Vámonos con la próxima llamada Hola Hola Sí, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, doctora? Muy bien, gracias ¿De dónde llamas? De Mao ¿De Bávaro? De Mao, Mao Ah, de Mao Hay mucha gente de Mao Yo tengo una amiga Que quiero mucho De Mao Patricia Bali Mi querida Patricia Un saludo para ella Que se encuentra viviendo En Boston ahora mismo Cuéntame ¿Cómo te puedo ayudar? Sí, tengo una pregunta Para O sea, quiero saber Yo estoy en los Estados Unidos Conmigo Ilegalmente No tuve papeles Ok Entonces En el año 96 Yo tuve un caso Estatal Venía de Massachusetts Arroba En el Hauer Me agarran Por alta velocidad ¿Cuál fue el caso? ¿Cuál fue el caso? Que me agarraron Una Un paquete De bolsita De droga Sí Entonces Pero no era grande El caso Era pequeño Pero Que no era grande ¿Y de cuántos gramos era? Legalmente Tendría que ¿Cómo se dice? Pedir un perdón Déjame hacerte una pregunta Déjame hacerte una pregunta ¿De cuántos gramos estamos hablando? ¿O kilos? Más o menos De 20 gramos Lamentablemente No tienes perdón No hay perdón Para este tipo de casos Señores No vale la pena Gastar En una solicitud De perdón 20 30 40 mil dólares Que muchos abogados Cobran Y te dan Un 50% De posibilidades Si existe una ley Muy dura Y determinante Que lo explica Claramente Dice Cito No existe El perdón Para los casos De tráfico De drogas No existe Siempre te dicen En teoría Te dicen Bueno mira Según la ley INA Por sus siglas en inglés En su artículo tal Que es la ley De inmigración Y nacionalidad De los Estados Unidos Y el código CFR Podría solicitar Un perdón Después de 5 10 15 20 años O nunca Entonces Aunque te digan Que puedes solicitar El perdón En 20 años No te lo van a aprobar En la práctica Legal No te van a aprobar Ese perdón Es el mismo Caso anterior Y mira Que te pasaste Por 4 gramos Pero si te pusieron Consumo Fuera diferente Porque fuiste Una víctima De las drogas Si te agarraron Si te agarraron Consumiendo Las drogas Si te deportaron Por eso Y tú has demostrado Que has cambiado Habría una remota Posibilidad De que pudieran Perdonarte Pero Si fue Tráfico No hay Forma Alguna Volvemos Al mismo Al mismo Tema De las drogas Ojalá Que 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 Pues El presidente De la dirección Nacional de control De drogas Pueda aceptarnos Una entrevista Conjuntamente Con la Con la fiscalía Para explicar La gravedad La gravedad De una deportación Por drogas Y luego La reincidencia De esos deportados Aquí en la república Dominicana Es muy lamentable Y es muy penoso Que todavía tengamos En este país Ese tipo de casos Aunque debo Reconocer Que la labor Que está haciendo La dirección Nacional de control De drogas Es excepcional Yo creo que En este país Nunca se había visto El El monstruo Diría yo De prevención Que existe Ahora mismo El monstruo Publicitario De prevención Que existe En contra De las drogas Y aparte de eso La acción Per se Como se está Accionando Para poder Agarrar Ya a esos Delincuentes Que lamentablemente Se han convertido En En Traficantes Eso afecta Muchísimo Su récord migratorio Señores No saben Cuanto Son ineligibles De por vida Porque la ley Es muy dura Y hay que respetarla Eso es algo Que tienen que tener En cuenta Bueno ¿Qué tenemos? Llamada Vámonos con la llamadita Hola Buenas Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo está? Lo escucho Es una llamada internacional Lo escucho Entrecortado Por favor Quiero responderle Porque todas las llamadas Aquí son muy importantes ¿Me escucha? Sí ¿Me puede escuchar? Sí Ahora sí ¿De dónde me llama? Me llamo De Nueva York Cuénteme ¿Cómo le puedo ayudar? Buenas tardes Muy bien Gracias a Dios ¿Cómo te ayudo? Bien Gracias La pregunta que quiero hacer Es Es un ciudadano americano Sí Yo pedí De probar Esa relación ¿Qué es lo que busca El consulado? Bueno El consulado dice Mira Para yo poder creerte Que esa relación Es de verdad Tú debes de probármelo La presunción La presunción Cuando tú vas a la entrevista Es de mala fe No es de buena fe A ti es que te toca Demostrarte y fajarte Con el consul Para poder demostrarle Y probarle Que esa relación Realmente es por amor Y no es por negocio Entonces Entonces ¿Qué es lo que procede? Una vez Inmigración Ya Y el centro nacional de visas Se envían el El paquete a Santo Domingo Va una lista de espera El tiempo Es de ocho meses A un año Exactamente El mismo tiempo Que las visas de matrimonio No vale la pena Este tipo de visas Antes Tardaba tres meses Y en tres meses Ya tú tenías tu cita Tú tenías tu cita En tres meses Pero ahora Por el gran cúmulo De solicitudes Se está tomando Ocho meses Aproximadamente Entonces ¿Cuánto? El 16 de este mes Va a tener nueve meses Nueve meses Es lo que te digo El tiempo es de ocho meses A un año Entonces Aproximadamente De uno a dos meses más Ok De todos modos Es bueno Hacer un rastreo En el consulado Llámate a mi oficina Ahí te van a dar El número de teléfono 809 Chelo te lo va a dar Ahí arriba 508-1621 Para que hagamos una consulta Y entonces Poder decirle al consulado Que ya van siete meses Que ya van ocho meses Y ellos puedan agilizar De alguna manera Tu visado de novio Ok Tienes que saber Que la entrevista Va a ser difícil ¿Por qué? Bueno Fácil Porque lamentablemente El 60% De los matrimonios Son fraudulentos Y hay un 40% Que son por amor Y por uno Pagan todos Es discriminatorio Es muy discriminatorio Claro que lo es No es justo Claro que no es justo Pero entonces Tienes que ir muy bien Preparado a la entrevista Tienes que ir Súper preparado A la entrevista ¿Por qué? Tienes que llevar Todas las pruebas Que tengan Miren Los vouchers A los dominicanos Que residen en Estados Unidos Y que residen en Europa Pues les gusta Que cuando vienen A su país Irse a un hotel Irse a un resort Le gusta pues Disfrutar ¿Verdad? Irse a la playa Entonces tú tienes Que pagar eso Con tarjeta de crédito Por lo general Guarda esos vouchers Esos vouchers De la tarjeta de crédito Debes de guardarlo Todos los envíos De dinero Que le hagas a tu novia También influyen Todas esas fotos Por ejemplo Si son Si es una relación Un poco vieja Fotos de cuando Tú tenías Un look diferente Y ella también Tenía un look diferente Hasta el presente Para que se vea Que es una relación Ya de un tiempo ¿Ok? Esos son algunos tips Que te regalé Para que no te quedes Quisiera saber Si puedo obtener Una visa de turismo Hacia Estados Unidos Duré siete años Viajando con residencia Americana Pero por motivos De salud Y estando en Santo Domingo Se venció No pude aplicar De nuevo Porque mi esposa Tuvo problemas legales Actualmente Me estoy divorciando Nos escribe Manuel Osuna Manuel te explico Mira Existe Ya tú renunciaste A tu papel de residente ¿Ok? Pero los consules Ven muy bien Los consules norteamericanos Que tú entregues De buena fe Tu residencia Y solicites una visa Es bueno que sepas Que no existe Un cambio obligatorio Perdón Automático No existe un cambio Automático De que entregas residencia Inmediatamente te dan Una visa de paseo De 10 años No Debes de entregar Tu residencia Y solicitar La visa de paseo Normal Como cualquier Otro solicitante ¿Ok? Debes de tener Los lazos económicos Familiares y sociales Suficientemente fuertes En la República Dominicana Como para comprobarle Al consul Que tú no te vas a quedar Nuevamente Para poder Obtener tu residencia ¿Ok? Es algo que tienes que tener Muy en cuenta Muchísimas gracias Por la información Hola buenas Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y usted? Muy bien Gracias a Dios ¿De dónde llamas? De Santiago Te hablo ¿De Santiago? Ajá Mi gente de Santiago Ajá ¿Cómo te ayudo? Cuéntame Que yo te estoy llamando De parte de una amiga Que el esposo de ella La pidió hace un año y pico Él es un lado americano Entonces Él no le quiere dar El número de caso Ajá Que no le quiere dar El número de caso Pero eso está raro Dile a ella Mi amor Oye Todos los papeles No le quieren dar El número de caso Óyeme Óyeme lo que te voy a decir Dile a tu amiga Que averigüe bien Si es verdad Que ese hombre la pidió Y no que le esté engañando Porque ¿Cómo es posible? Que si En mi relación De matrimonio Debe de haber confianza Debe de haber Cumplicidad Debe de haber Comunicación Mi esposo No me quiera dar El número de caso Ajá Dile a tu amiga Dile a tu amiga Que lo pongan Jaquemate A ese hombre Entonces ella quiere saber Cómo averiguar El número de caso No es que no hay forma De averiguar El número de caso Si él no se lo da Que lo pongan Jaquemate Ok La mujer dominicana O las mujeres dominicanas Somos Porque me tengo que incluir Muy dulzona Muy Cariñosas Muy permisivas Pero a veces Que ponersele fuerte Al hombre Porque Y entonces Ajá Y por Eso es sospechoso Y por qué Él no le quiere dar El número de caso Una de dos O no quiere que se vaya O no la ha pedido ¿Cómo fue? Que no quiere que vaya Dice chocolate aquí Oye Una opinión Una opinión de un hombre El chocolate está diciendo aquí Que no quiere que se vaya Dice él Entonces Óyeme Está raro Lo está diciendo un hombre No lo estoy diciendo yo Entonces ¿Qué es lo que tú dices? O tiene otra ya Oye 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 O tiene otra ya Bueno Miren Mujeres Pónganse las pilas Porque es que no puede ser posible Y como mi marido Me va a decir a mí Que no me quiere dar Que no me quiere dar el número de caso Pero ven acá No Pónganse las pilas Aquí los hombres Ya tú sabes que te dieron Tres opciones Tú decides Pero sin el número de caso Es imposible Poder averiguar El caso Y cuidado si no es tu amiga Cuidado si eres tú Porque así Si es verdad que sí Uno dice Una amiga mía Hay un primo mío Un compadre Entonces Averíguate eso Porque yo entiendo Señores Miren Este es un consejo Como mujer Hay muchas mujeres Que tienen una posición Económica difícil Aquí Que quieren superarse Y tienen el sueño americano O el sueño europeo Entonces Yo entiendo Que no vale la pena Estar en una relación Si Ese hombre No te tiene confianza O si tú vas a ser Infeliz Porque si desde ahora Que no están juntos Te están O sea No viven juntos Te está diciendo Que no te quiere dar El número de caso Entonces ¿Qué te esperará Cuando tú llegues allá? ¿Qué te esperará? Vámonos a unos compromisos Con nuestros patrocinadores Y enseguida retornamos Sigan llamando Sigan escribiendo Sigan Ahí están En la página de internet También pueden hacer Sus citas por ahí Y enseguida retornamos No se muevan 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 Ven a Van Reservas y reserva tu hogar para que le garantices un mejor futuro a los tuyos Van Reservas el valor de la eficiencia Mi tanque lo limpio con cloro y lo tapo bien y yo me encargo de limpiar el patio y eliminar todos los envases que acumulan agua Ellos combaten al mosquito que transmite el dengue porque saben que el dengue puede matar Recuerda que el mosquito se reproduce en cualquier agua limpia estancada Súmate Elimina los criaderos de mosquitos Cuida tu salud y la de los tuyos Unidos para vencer al dengue Porque mereces estar bien Ministerio de Salud Pública Cuando una empresa como la nuestra alcanza estándares internacionales y se convierte en la número uno del mercado llena de orgullo a los dominicanos que día tras día lo dan todo por llegar más lejos a quienes abrigamos y compartimos el éxito con los demás a quienes hemos estado juntos en cada inicio a los que sin perder sus esperanzas traen sonrisas En Nelly compartimos el éxito de ser dominicanos Nelly Renda Car la número uno en Dominicana Una compañía amiga a la hora de enviar su mercancía de puerta a puerta a la República Dominicana Santiago Cargo Express cubrimos los cinco condados con servicio garantizado envío de mudanzas y paquetes a República Dominicana estimados gratis Santiago Cargo Express con su super especial de temporada tres cajas por tan solo ciento cuarenta y nueve noventa y nueve usted llamando y el camión llegando siete uno ocho tres ocho tres tres cinco 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 contamos con almacenes en New York y República Dominicana Santiago Cargo Express su compañía de confianza experiencia y presidio miembros de la Comisión Marítima Federal de los Estados Unidos la mujer de hoy que necesita mantenerse bella y radiante visita el centro de belleza Milagros Silvestre cortes estilos peinados depilación con cera manicure y pedicure estamos ubicados en la avenida Lope de Vega Plaza Lope de Vega en Piantini para reservaciones llame al teléfono 809-540-1066 Milagros Silvestre su centro de belleza para disfrutar de una brisa fresca en el mirador ideal del área monumental te invitamos a Cucaramácara Country Bar y Restaurante ahora con más espacio para una placentera estadía con buena música acompañada de los platos y bebidas de tu preferencia Cucaramácara un exclusivo lugar al estilo western en la zona monumental Cucaramácara un tiro para tu gusto y seguimos abiertos desde las 10 de la mañana todos los días los envíos de paquetes y mudanzas a la República Dominicana debe hacerlo por Santiago Cargo Express rentamos contenedores consolidadores de carga aérea y marítima y nuestro especial de temporada aprovechen 149.99 por 3 cajas 3 cajas por 149.99 señores ustedes no se pueden perder eso aprovechen como está la crisis económica y dándole ese tipo de especiales eso hay que aprovecharlo la caja de comida por 75 dólares cajas de ropa usada 75 dólares también tanques de comida 75 dólares y tanques de ropa usada 125 dólares todo eso usted lo consigue en Santiago Cargo Express en Estados Unidos 718-383-3555 y en la República Dominicana 587-3555 Santiago Cargo Express Centro de Belleza Milagros este peinado está chulísimo que me hicieron el día de hoy miren que bello vamos a ver si el chocolate me da un close up miren que chulería de peinado la trenza choco la trenza aquí arriba miren que bella esta esa trenza ahora se está llevando el partido en el medio es lo último que está pues de de moda en boga el partido del medio aplastadito con unas trencitas y el pelo ondulado y como yo soy una abogada joven y moderna pues yo también tengo que ponerme en esto ¿verdad que sí? mi querida Milagros Silvestres Centro de Belleza con las mejores atenciones los mejores productos para el pelo los mejores cortes peinados extensiones de pelo lo tiene Milagros Silvestres Centro de Belleza Avenida López de Vega 809-540-1066 Plaza López de Vega ahí mismo donde está mi oficina además con una nueva sucursal en Plaza Lama de la Romana aprovechen aprovechen mi gente de la Romana aprovechen y váyanse pruébenlo hagan un día de prueba y no se van a arrepentir Centro de Belleza Milagros Silvestres y mis aretes miren que chulería de aretes tengo en el día de hoy señores miren este corazón que chulo está vamos a a ver ahí está miren que bello con este juego de anillo y ustedes saben quién es ese ¿verdad que sí? mi querida Aura Diseño de Joyas Aura Diseño de Joyas con el 829-905-7692 Aura Diseño de Joyas con joyas exclusivas los productos La Fier como cada semana mi querido amigo Oscar Luis Toyos a la cabeza de los productos La Fier pues son productos tropicalizados especialmente diseñados para todo tipo de cabellos con su línea exclusiva Keratex con queratina para cabellos procesados por algo tienen tantos años en el mercado ¿y por qué es? porque son excelentes productos La Fier Salomé levanta la cola levanta levanta cola levanta levanta cola cuando caminas echas candela porque vas sola levanta cola siempre en la calle todas las miradas tú te las robas levanta tu cola levanta cola levantando todo a tu paso como las olas levanta cola es porque tienes puesto su jean levanta cola levanta cola para que las escenas luzcan perfectas te traemos el método gel color podrás llevar un esmalte y color brillante por más de 20 días por este mes te ofrecemos un 20% de descuento en nuestra línea para la gama academia y en los servicios de gel color en este verano Andrea Heart Center complementa tus vacaciones subete subete a la diversión viajando con nosotros tendrás más emoción un mundo de alegría para que goces un montón subete que subete subete a la diversión te damos facilidades para que viajes mejor america cruz paris nadie lo hace mejor entre la república dominicana y puerto rico para reservaciones 809-688-4400 descubre la aventura rico el buen comer el buen gusto la exclusividad las mejores atenciones el placer de sentirte como en casa se conjugan en un solo lugar Fabios cada plato diseñado para ti deleitando tus sentidos gran variedad de carnes y los más exquisitos frutos del mar descubre los verdaderos arquitectos de la gastronomía nuestro acogedor salón de reuniones y cava personalizada hacen a Fabios un lugar único y exclusivo en Santiago calle Mauricio Álvarez número 6 los colegios Santiago Fabios porque lo bueno puede ser mejor a continuación nuestro segmento interactivo hablando con mi gente ay señores si ustedes supieran todo lo que se habla aquí cuando estamos fuera del aire estuvieran gozando también bueno retornamos a nuestro segmento vámonos con un Facebook deseo mi oriente en cuanto al costo de una petición de ciudadanía dominicana para mis hijos de 6 y 7 años ellos poseen la ciudadanía americana me interesa mucho esta información pues cada vez que viajan a Estados Unidos tengo que pagar impuestos nos escribe Rosa Pérez mira es muy importante déjame felicitarte porque quieres hacer primero la ciudadanía de tus hijos dominicana no nada más tener la ciudadanía americana sino que por you solis y you sanguinis le corresponde a tus hijos la ciudadanía o nacionalidad dominicana te cuento el costo varía mucho porque hay muchos impuestos que hay que pagar yo te recomiendo que hagas una cita pero lo primero que debes te buscar es un acta de nacimiento de ellos norteamericana legalizada en el consulado dominicano en Estados Unidos o apostillada ok ese es uno de los principales requisitos que se exigen vámonos con una llamadita hola buenas ¿cómo estás? bien habla Oscar de Boston Oscar de Boston ay yo si tengo gente en Boston Oscar y el programa está bueno por Boston se ve mucho se ve mucho ay que bueno cuéntame cómo te puedo ayudar bueno mi esposa mi esposa es ciudadana americana si yo mis hijas ya tengo esperando pasaporte de ella más o menos dos de un mes y ellos nosotros llamamos y ellos lo que me dicen es que ellos están investigando el matrimonio el matrimonio de ustedes ah porque tu esposa pero vamos a ver tu esposa es ciudadana americana y ella las está pidiendo como madrastra si ok ya las niñas ellos me cobraron ellos me cobraron el envío de los pasaportes y se quedaron con los pasaportes entonces yo quisiera saber más o menos ellos me dieron de una a seis semanas y cuántas semanas van yo quisiera saber más o menos ya van cuatro ah no pero espérate cálmate cálmate faltan dos semanitas faltan dos semanas pero no van a ser faltan dos semanas todavía para que se cumplen las seis semanas no va a durar seis semanas eso te va a durar aproximadamente tres meses tres meses de espera ok ustedes se equivocaron en algunas preguntas cuando fueron a la cita no no ellos pidieron evidencia y todo y nosotros les dimos todo lo que ellos nos pidieron y no se equivocaron en la entrevista no y que fue lo que pasó mi padre mira y eso es por amor y es por amor esa relación de ustedes dos de verdad como es por amor la relación tuya y de tu esposa no la escucho bien es por amor la relación ya tenemos ya tenemos dos años y algo ay porque no tienen hijos no yo no puedo tener más niñas ya tiene tres yo tengo dos ah perfecto bueno pues entonces hay que esperar que decisión toma el consul pero si por lo general ustedes han tenido una buena relación tú no has tenido un hijo por allá tú no has tenido otro hijo por allá con otra gente ¿verdad que no? no 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 está bien ah bueno pues entonces yo creo que ese es un caso que puede estar resuelto ok solo que hay solo que hay que esperar no te me desesperes hay que esperar un tiempito más bien a mi esposo le han negado la reagrupación familiar en dos ocasiones para España su padre es de origen español son cinco hermanos y él es el único que está aquí en República Dominicana sus padres dicen que debe optar por la nacionalidad ¿qué nos recomienda usted? nos escribe Derlin Pacheco Derlin te explico mira esto es algo muy delicado el consulado de España tiene sus reservas el consulado de España aplica las leyes tal cual están haciendo un excelente trabajo estos consules son excelentes benévolos algunos otros no tanto pero sin embargo por supuesto que la madre tiene que hacerse ciudadana española primero para luego entonces poder aplicar a la ley de los hijos mayores de edad existe una ley que salió hace un tiempito atrás donde permite que los hijos mayores de 21 años puedan ser reagrupados por sus padres siempre y cuando se demuestre la dependencia económica que tiene ese hijo de esa madre un hombre de 35 años que no trabaje como que ¿verdad? está complicado pero si ese hombre de 35 años está estudiando está haciendo una maestría o algo por el estilo pues podrían darle la reagrupación familiar hacia España es un caso un poquito complicado te recomiendo que hagas una cita por teléfono recuerden que pueden hacer sus citas vía telefónica desde cualquier parte del mundo y también pueden entrar a la página de internet www.juditfeliz.com para que puedan ver el programa online y además puedan hacer sus citas ¿ok? amigos el tiempo en televisión es cortito yo quisiera tener dos horas tres horas para poder seguir compartiendo con ustedes pero lamentablemente se nos va el tiempo recuerden que tenemos oficinas en Santo Domingo Santiago A-Way nuestro Twitter arroba juditfeliz RD nuestro Facebook juditfeliz y también pues nuestra página de internet www.juditfeliz.com los teléfonos de las oficinas están ahí en pantalla 809-508-1621 Santo Domingo 809-583-379 Santiago y 809-554-0914 en Higüey un aviso muy importante los días en Higüey eran los jueves cada 15 días cambiamos los días de consultas en Higüey los días de consultas en Higüey serán los martes ok los martes estaremos en Higüey cada 15 días ahí están los teléfonos en pantalla de Higüey 809-554-0914 para que puedan hacer sus citas muchísimas gracias por el placer de su sintonía y será si Dios lo permite hasta la próxima semana un saludo grandísimo a mi gente de Telemicro Internacional que nos ven por los Estados Unidos y a nivel mundial diría yo casi por mi página de internet también recuerden el visado es un privilegio no un derecho si lo tienes cuídalo y si lo quieres oriéntate ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!